Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Ray Charles y hoy vamos a hablar de la temperatura ideal de los gatos y cuáles son los signos que pueden indicar que tenemos fiebre. Debido a que somos los animales más curiosos, deben tener especial atención en nosotros en época de humedad, lluvia y frío. Los cambios bruscos de temperatura nos pueden afectar. Si llueve y salimos a perseguir gotas en los charcos, sequen bien nuestras patitas y cúbranos con una mantita seca. La temperatura ideal de un gato adulto es de entre 38 y 39 grados y para los pequeños bebés puede uscilar entre los 39.5. Hay algunos signos que pueden indicar que tenemos fiebre y estos pueden ser. Que se nos note más inquietos o angustiados que de costumbre. La nariz siempre debe estar húmeda, si la notas más reseca algo puede andar mal. Si, sin haber hecho ejercicio, notas respiración y corazón más agitados de lo normal. Si presentamos tos, falta de apetito, vómito o diarrea, es momento de llevarnos al veterinario. Recuerda que es muy importante nunca automedicarnos, pues una o varios de los signos anteriores pueden coincidir con alguna otra enfermedad, de tal forma que solo tu veterinario puede prescribir el medicamento adecuado. No olvides suscribirte a mi canal y enviarme todas tus dudas. Un veterinario especialista en gatos está detrás de esta sección. Soy Ray Charles, un gatito que no ve pero cómo se divierte. No olvides de darle clic en suscribir.